Ya ves que la promesa de aquella vez Sería doloroso romper Genial, ahora nuestra magia del perdón Ya nos funciona mucho mejor Pero dime, es que acaso es verdad que miedo te va Tú deberías de temer porque el amor es bello en verdad ¡Bien! ¡Te lo ruego! Dime, dime, ¿por qué es bien? No se pueden dar mi amor, también me hacemos No vuelvo a hacerlo, no puedo arreglar En serio, jamás puedo disfrutar Mas si perdida no podré lograr, callaré Seré buena, niña, mis ganas Verán Verán, en serio, yo no quiero presumir Pero realmente estoy muy feliz También, me prometí que me voy a esforzar Y nunca más volver a fallar Pero dime, es que acaso es verdad que miedo te va No deberías de temer porque el amor es bello en verdad ¡Bien! ¡Te lo ruego! ¡Bien! ¡Te lo ruego! Dime, dime, ¿por qué piensas? Si te dice yo alguna vez en verdad Sería buena niña y lo cumpliré En serio, de eso no me cansaré ¿Será que viviremos? Otra vez cambiaré Seré buena niña y mis ganas Verán Si yo, si yo, si yo también lo pudiera ser mejor Quizás, quizás todos podrían sonreír Será 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 que juntos podamos bienresar ¡Bien! ¡Bien! ¡Te lo ruego! Dime, dime, ¿por qué bien? ¿Acaso puede andar mi amor? También me hace mal Ya no, no me importa No lo puedo arreglar En serio No me puedo disculpar No estoy deportiva No podré lograr Contraré Seré buena niña y mis alas Verán Dime, si me porto bien Si es que te rizo Ya no lo ves en verdad Seré buena niña y lo sentiré En serio De eso no me cansaré Será que aquí te iremos Otra vez cambiaré Seré buena niña y mis alas Verán Seré buena niña y mis alas Verán Seré buena niña y mis alas Verán Repetir Seré buena niña y mis alas Verán Seré casi